Estamos aquí, señores y señoras, en la demostración anual que hace la Universidad de Colima invitada por Alejandro de Calimán, a quien agradecemos muchísimo este evento para conozco en el ver acto de recopilar de nuestra familia Todos los Santos. La demostración anual que hace la Universidad de Colima, a mí y a las personas que evidentemente el que se debe comer es muy bueno, es un sobro muy bueno. Esto alienta y genera mucho la cultura del consumo de carne y de cerdo. Es importante. Con esa razón yo quiero agradecerle mucho a mi amigo Alejandro Cabrera. Este es el apoyo. Quiero decir así que... A ver, señoras y señores. Y al señor... Carlos. Carlos. Este es importante y muy importante apoyo. Porque, por decir anteriormente, una de las cosas que tenemos que darles a la gente. Este es el general, la cultura y la cultura del consumo de la gente. Muchas gracias a todos. Gracias Alejandro. Gracias por este importante evento de cierre de Feria. Gracias Chino. Gracias a seguirlo haciendo. Muchas gracias. Vamos. Y nos vemos en siete años de octubre. Gracias. 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 Gracias.